Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al canal de Lieve Borte, bienvenidos un día más a este canal literario y hoy, como veis por el título, os traigo las mejores lecturas del 2019. No sabéis lo que me ha costado escoger las lecturas de este top, porque a ver, iba a hacer el top de las lecturas con los libros de 5 estrellas, únicamente, pero me he dado cuenta de que el 4,5 tenía una gran lectura, así que no sabía muy bien qué es lo que hacer. Así que he decidido hacer el top oficial con las lecturas de 5 estrellas y mencionaros ahora las que se han quedado como a las puertas del top, porque tienen el 4,5, tienen también su propio top, porque están en orden, así que sin más dilación, vamos a empezar. El top de las menciones de honor es un top 6, y empezando por el número 6, tenemos Piso para 2 de Beth O'Lady. En el puesto número 5, tu nombre después de la lluvia de Victoria Alvarez, tienes que leer a Victoria. En el puesto número 4, Desconexión y Reconexión de Neil Shusterman, primera y segunda parte de esta saga de distopía super guay. En el puesto número 3, la saga Kiss Me de El Kennedy, una saga romántica que os recomiendo de aquí al cielo y de vuelta. En el puesto número 2, la biología Cinderiella, por Kelly Oran, un retelling de la Cenicienta maravilloso y precioso que os recomiendo un montón. Y en el puesto número 1, las menciones de honor, como no podría ser de otra forma, Heartstopper de Alice Oseman, los volúmenes 1, 2 y seguramente parte del 3, no sé si del 4, porque los leo a través de la app de Tapas, por si os interesa, está gratuito, así que podéis disfrutar de esa historia. Es una novela gráfica LGBT maravillosa, super cookie, preciosa, que os recomiendo un montón. Y ahora sí que sí, entramos en el top de las mejores lecturas de 2019, es un top 7, así que vamos a empezar. ¿Me voy a tomar? Es de verdad, he que he ido a Starbucks ahora. En el puesto número 7 y sorprendiendo a todo el mundo, las crónicas del viajante, el pasajero 19, de Carlos Vila VI. Este libro me lo mandó la editorial hace un montón de tiempo, digamos que por abril, mayo, y hasta diciembre no pude empezar esta novela. Así que imaginaros, yo que lo estaba ya leyendo como por obligación, porque ya habían pasado un montón de meses desde que me lo mandaron, imaginaros yo que estaba con las ganas muy bajas porque era como obligándome a leerlo a pesar de que me interesaba. Mi sorpresa fue cuando yo empecé a leer este libro, que sabía que era una novela juvenil con toques un poco de misterio y un poco de fantasía. Mi sorpresa fue cuando me encuentro con una historia, con unos personajes, una trama y una adicción. Es el primer volumen de una trilogía, el segundo lo tengo ahí. Y no sabéis las ganas que tengo de continuar con esta trilogía. Este primer volumen me ha encantado. Vamos a seguir a un chico, un hombre que se despierta en un vagón de un tren y pues se encuentra con el cadáver de una muchacha, el arma en sus manos y va a ser perseguido por todo el tren porque lo creen culpable. En fin, o sea, la premisa a mí ya me tenía como muy calada porque digo, es muy interesante. Encima se ha situado en España, un plus para esa historia. Cosas que decir de esta novela, que es que los personajes me han encantado, sobre todo una niña muy pequeña que aparece que es lo mejor de este libro, la verdad. Y por supuesto, Miguel y sus pensamientos, los giros de trama en cada capítulo es muy interesante. Y os recomiendo muchísimo que veáis una oportunidad porque fue una lectura de 10. En el puesto número 6 encontramos la novela gráfica de Jen Wang, El príncipe y la modista. Me la compré en... En Navidad, no. Me la compré después de Reyes, con el dinero de Reyes. Porque tenía muchísimas ganas de leerla y había escuchado cosas maravillosas. A Claudius Bux le encanta esta novela gráfica y con razón. Vamos a seguir los pasos de una modista que trabaja en un sitio muy... Muy meh. Sigue los pasos de su patrón, de lo que tiene que hacer. Pero un día recibe la clienta como perfecta. De no, quiero un vestido tal y no sé cuánto y que no le gusta a mi madre, bla, bla, bla. Total, que ella, que le encanta diseñar porque quiere ser diseñadora, le crea el vestido que ella ha pedido. Es un escándalo, es maravilloso. Y llega a oídos de esa señorita guapa de aquí, Lady Cristalia. Esta señorita, que en realidad es el príncipe. El príncipe de este mundo, no sé si es Francia, la verdad, creo que sí. El príncipe de Francia está ya hasta los mismísimos de sus padres, le están buscando esposa. Y a él lo que le gusta es, pues eso, vestirse de mujer por las noches y tener otra vida paralela. Y ligar con caballeros y, en fin, ser una gran innovación para la moda y de la belleza y tal. Pues él contrata a Francis para que le confeccione los vestidos más maravillosos y más increíbles de toda Francia. Pero las cosas se torcerán entre ellos, se torcerán sobre todo en la sociedad. Y encontraremos aquí una historia de amistad barra amor, barra de todo y familiar. Y sobre todo, cómo luchar contra la sociedad tan opresora que existe al día de hoy y en esta época. Los dibujos de esta historia son increíbles, son maravillosos. Yo estoy enamorada del dibujo, estoy enamorada de la historia y os recomiendo muchísimo El príncipe y la modista de Jing Wang. En el puesto número 5, y que tampoco os debería sorprender ya, es La biología Deja que ocurra de Alice Kellen. Todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos, su segunda parte. Voy a meter los dos libros aquí, a pesar de que el primero me gustó muchísimo más que el segundo. Porque, como los he leído los dos, a la biología en sí le doy las cinco estrellas. Así que, para adelante. Estos son, si no recuerdo mal, los segundos libros que leí de Alice Kellen. El primero que leí fue El día de que dejó de nevar en Alaska. Después leí Tenía tres razones para volver a verte. Y después leí El chico que dibujaba constelaciones, que no me gustó nada. Así que, yo pedí a la editorial esta biología para hacer la reseña en Instagram. Y, bueno, tampoco pude leer los libros al momento, así que me los leí en esta segunda mitad del año. Y la biología me la leí en dos días. Día uno y día dos. Es una biología adictiva a más no poder. Para empezar, voy a dejar el segundo por aquí. La historia nos cuenta de una muchacha que se llama Lía. Lía, pues, ha apretado a sus padres y su hermano es el que se encarga de ella. El problema es que ella estaba en el accidente junto con sus padres. La única superviviente fue ella. Sí, ¿no? No sé. Y, pues, ella comienza... Bueno, desde ese momento se pierde a sí misma. Antes pintaba, le gustaba mucho salir con sus amigos, le gustaba mucho estudiar. Y ahora simplemente quiere que la vida pase sin miramientos, no quiere aferrarse a nada, no quiere tener ambiciones. Entonces, el hermano recibe una oferta de trabajo, se tiene que ir a otro país. Y Lía se tiene que quedar a cargo de Axel, que Axel es el mejor amigo de su hermano, que conoce a la familia desde que eran muy, muy pequeños. Sus padres eran amigos. Los amigos, lo típico de familias que son amigas y, bueno, al final los hijos de tus amigos, pues, son tus hermanos. También, así que Axel se queda a cargo de Lía. Y Lía, bueno, lleva desde su niñez enamorada de Axel, es su crush máximo. Pero ahora, estando como está, no quiere tener nada que ver ni con romance ni con historias. Pero los sentimientos no se eligen, aparecen y ya está. Y Lía y Axel se verán envueltos en una historia donde el amor será lo principal, seguido de la superación y seguido de las ambiciones personales de cada uno. Es una biología muy bonita, muy bien escrita y que os recomiendo muchísimo si le queréis dar una oportunidad a Alice Kellen y no sabéis con quién empezar. Ya entramos en el puesto 4 y es decir que les voy en el pódium. En el puesto número 4, que es el libro que se queda a las puertas del pódium, es La bruja de la verdad de Susan Benner. Ya hice una reseña de este libro y lo dejaré por la i. Y el libro no lo tengo en el físico porque se lo he dejado a mi amiga Sandra. Sandra, sí, de la noche del tiempo. Sandra, léetelo ya y me lo devuelves, por favor. Bueno, este libro es un libro que me cedió la editorial Hydra porque desde que lo vi dije, lo necesito leer ya de ya porque es totalmente mi estilo. Y tenía razón. La bruja de la verdad es el primer libro de una saga de libros de fantasía, se llama Las tierras embrujadas. Y El brujo del viento, que es el segundo, se va a publicar el año que viene. Bueno, o sea, este año ya y yo me muero y tengo unas ganas increíbles. Bueno, La bruja de la verdad va de dos muchachas. Dos muchachas que son amigas. De Safiya, que es una domna, que una domna básicamente es como una señora importante de una casa importante. Que su familia es importante. Y Isolt, de Midensi, Isolt, Isseult, ¿vale? Pero bueno, Isseult, que es su mejor amiga, que es una, vamos a decir, una inmigrante, ¿vale? No los quieren allí a la gente como ella. Bueno, pues ambas son brujas, entre comillas, ¿vale? Tienen poderes. Safiya es una bruja de la verdad, es decir, puede ver quién le miente y quién dice la verdad. Y Isolt, pues ve los hilos de vida de las personas y cómo se pueden conectar, los hilos de amistad de dos personas, de amor, de venganza. Pero ella no puede ver su propio hilo. Bueno, pues Safiya e Isolt estaban haciendo lo que siempre hacen. Porque Safiya como que se desvincula de su familia un poco. Pero llegan noticias de que, bueno, tienen que ir, bueno, tienes que ir a ver al rey por ser quien eres. Y aparte hay un brujo de la sangre que las persigue. Porque se enteran de que Safiya pues tiene poderes, así que imaginaros el percal que se monta ahí en medio. Bueno, pues también hay como una guerra interna de dos ciudades y entre dos hermanos. Por el control de ese sitio. Y Safiya y Isolt también se meten de por medio. Es todo, os estáis enterando de una puta mierda, ¿verdad? Yo es que no explico muy bien este libro, la verdad. En fin, que es una fantasía con muchos personajes, con una guerra entre naciones, que os recomiendo un montón que lo leáis. Hay brujos de X tipos de cosas, no es el brujo del fuego y el brujo del agua. Hay brujos de muchísimas clases, hay un brujo del viento, hay un brujo que puede proyectar la voz y sirve como un mensajero. Hay un montón de tipos de brujos que tenéis que disfrutar y que leer. Me encantó el libro, a pesar de que al principio yo tenía una ligera idea de que iba a ser como un libro LGBT. Pero al final pues no, porque pasan X cosas. Que para mí eso no tiene un poco de sentido, pero bueno, se lo perdono porque el libro está muy bien escrito. Y nada, que me callo ya. Y os dejo con el podio de los mejores libros. En el puesto número 3, y que puede que esto os sorprenda a muchos de vosotros, es Ladrones de Libertad de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Muchos pensaréis que este iba a ser el top 1. Sencillamente porque Iria y Selene llevan siendo top 1 desde que las conocí. Por el simple motivo de los spoilers. Los spoilers pueden destrozar un libro completamente y a pesar de que este libro es una jodida maravilla, que te hagan el spoiler de los spoilers de un libro que te encanta y otras que te encantan, no mola. Como sabéis, tenéis un vídeo de este libro, así que os dejaré por la i. No me quiero explayar mucho, además es el tercero de una saga de libros independientes. Y sin entrar mucho en detalles de los spoilers anteriores, aquí vamos a encontrar a un grupo de piratas. A un príncipe que está en la mierda por el padre que tiene. Y como los piratas y este principito van a luchar por su libertad, por sus intereses. Y sobre todo por maravilla en lo que concierne a la que se está liando, ahí en medio. Así que os recomiendo muchísimo esta saga. Maravilla es una saga recomendadísima para todos los amantes de la fantasía. Y obviamente a los amantes de fantasía con un poco de romance. Y no me enrollo más. Que veáis este vídeo y disfrutéis de Idis elene. Y en el puesto número 2, continuando con Idis y con Xelene, encontramos Alianzas. El primero de la trilogía de secretos de la luna llena. Alianzas es una novela que a mí me ha encantado muchísimo. Vamos a encontrar varias naciones, naciones de elfos, de hadas, de humanos, de magos. Y nos cuentan que hay una guerra que está ocurriendo en Faesia, ¿vale? Bueno, pues el príncipe de los Cer se va a casar con la princesa Faye de los elfos. Así que ella con su prima Eirene de Neryan. Es que de verdad, Idis y elene tienen unos nombrecitos que, para pronunciarse, ¿eh? Total, que van a los Cer, donde allí está el príncipe de Siben, con su madre la soberana. Y, pues, van a estar formando ahí la boda, la no sé cuánto, la unión de los países. Qué fantasía, qué maravilla, todo perfecto, todo muy guay. Hasta que Faye desaparece. Faye se la aspira, dice yo no me caso. Y, pues, aquí estamos con las caritas de dónde está Faye. Porque Irene se entera, se lo cuenta a Siben. Siben e Irene montan un complot y dicen, bueno, ¿qué tal si te transformamos en Faye? Y nos casamos. Así que mirad el percal que se está armando aquí. No quiero contar mucho más de la novela porque es una novela de fantasía muy, muy, muy chula y muy interesante. El primer libro te deja con todas las ganas del segundo, que está ahí abajo. Pero que aún no he leído porque no tengo el tercero. Porque sé que cuando me dé a este voy a querer el tercero como agüita de mayo y no lo tengo. Así que me estoy esperando para cuando pueda permitirme comprar un libro. Y nada, que leáis a Irene, otra vez. Y en el puesto número uno, ni el libro que tampoco tengo aquí, es Sadie, de Courtney Summers. Es el mejor libro que he leído en todo el año y encima es el último que he leído del año. ¿Qué deciros de este libro? Porque es que aún no he podido hablar de este libro. Sí os he dado la turra por stories en Instagram, pero la turrísima con este libro. Pero no he hecho ni un vídeo, ni he hecho una foto, no he hecho nada por este libro, nada. Pero este libro ha sido el descubrimiento de mi año y me lo terminé de leer el día 28 de diciembre. El 29. O sea, a las puertas del 31. O sea, this book is amazing. Vamos a seguir la historia de Sadie. Sadie es una muchacha que ha desaparecido. Todo eso te lo cuentan a través de una serie de podcast, se llaman Las chicas, donde te van a contar toda la historia que ronda a estas hermanas barra familia. Sadie tenía una hermana, su hermana a los 13 años desaparece, se escapa y aparece muerta. Entonces Sadie pasa mucho tiempo culpándose a sí misma, pasa mucho tiempo pensando en quién la habrá matado, qué le habrá pasado y en un momento Sadie pues desaparece también. Así que vamos a seguir los capítulos del podcast que está en el futuro, muy en el futuro, después de todo lo que ha pasado con Sadie y con su hermana. Y capítulos de Sadie en el pasado, de lo que ha estado viviendo en ese tiempo en el que ha desaparecido. Es una novela que a mí me ha encantado, es un thriller. Me ha encantado porque te explica, o sea, te intenta transmitir muchos valores de familia. También coge el tema súper importante, el maltrato infantil. También te enseña un tipo de persona que yo nunca antes había leído en la literatura y que me hace muy feliz poder leer, que es una persona tartamuda. Y es que Sadie es tartamuda, yo soy tartamuda. E imaginaros cuando yo empiezo a leer ese libro, empiezo a leer a Sadie y me doy cuenta de que muchas cosas que Sadie hace en su vida cotidiana para socializar con la gente y tal, yo la hago también. Así que o una de dos. O Courtney Summer se ha documentado de puta madre para el tema de los tartamudos. O Courtney Summer se ha estartamudo porque es que de verdad que he conectado muchísimo con la protagonista a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Y que no iba a pensar que este libro iba a ser mi mejor lectura del año, la verdad. Sabía que me iba a gustar porque me llamaba mucho la atención, pero jamás iba a pensar que este libro me iba a encantar tantísimo. Podría haberme leído este libro en dos días, pero he alargado la lectura un montón porque no quería que se terminase. Y cuando lo terminé sentí como un vacío en el pecho, es súper fuerte, que no puedo comparar con otro libro de la lista. No puedo, o sea, no lo puedo comparar ni con Ladrones de Libertad, ni con Alianzas, ni con ningún otro libro de esta lista. Porque el vacío que me dejó Sadie fue tan tan profundo y me envolvió tanto que lo primero que hice cuando terminé el libro fue abrazarlo porque quería abrazar a la propia Sadie. Y que un libro me haga sentir eso ocurre muy, muy poco. Así que Sadie se ha colocado en mi zona de librería de mejores libros sin ninguna duda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de mis mejores lecturas del 2019. Si coincidimos en alguna, no dudes de escribirme en los comentarios tus pensamientos. Si por el contrario no has leído ningún libro de esta lista, por favor, a qué estás esperando, léelo, empiézalo, y después vienes y me comentas. O aquí, o en mi Instagram, o en mi Twitter, o donde quieras. Porque yo, el fangirleo, lo necesito. Y nada, que veremos el próximo vídeo, que será el de las peores lecturas del 2019. No me gusta mucho sacar este tipo de vídeos, pero me ha dado este año para sacar un vídeo, así que lo voy a hacer. Y antes de despedirme, recordarte que por esta parte te va a salir un vídeo que YouTube te va a recomendar, y que si YouTube te lo recomienda es porque YouTube es sabio, así que clica. Y aquí abajito va a salir mi carita para que te suscribas a este canal, lo disfrutes, y disfrutemos todos, y esta familia crezca muchísimo más. Así que sin más que añadir, hasta el siguiente vídeo, que será, si no recuerdo mal, el domingo. Así que, ¡chao!